Primero, presentarme, soy Fernando Asenjo, profesor del grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y os queremos dar la bienvenida a una masterclass nueva que vamos a hacer. Os damos la bienvenida a nombre del rector de la Universidad de Uso, el decano de la Facultad de Psicología y Educación. Ya sabéis que las masterclass pretenden complementar la enseñanza, los estudios que tienen nuestros estudiantes con personas y temas diferentes que complementen, y ese es un poco el objetivo de esto. La masterclass, este año, perdón, esta masterclass en concreto, pues tenemos que agradecerle a Mugicón que nos permita presentar esta aplicación que ha elaborado, y le damos las gracias por ello porque creemos que es interesante para todos. Bueno, que todo el mundo conozca que se está trabajando, cómo se está relacionado la actividad física con las nuevas tecnologías, y creemos que esto es de gran interés para la sociedad, y estar un poco a la última. La masterclass va a tener dos partes. Una primera parte donde el ponente va a exponer y ha preparado un PowerPoint para, bueno, explicar en qué consiste ActiveParks, esta app, y luego habrá un turno de preguntas. Sí, os pido que por favor las pregunte, que las envíes a mi correo, y yo las agruparé, las juntaré, y se las iré haciendo al ponente. Bueno, sin más, os voy a presentar a Miquel, que tengo aquí algunas cosas de su currículum. Bueno, un momento que me está entrando gente. Bueno, Miquel Urbano, bueno, es de la primera promoción del grado en Ciudad Física y el Deporte, acabó en el año 2014, y seguido, bueno, unos años después, ha hecho el máster en Formación del Profesorado, lo que era el antiguo CAP, ahora es el máster en Secundaria, y está haciendo en la actualidad máster en Actividad Física y Salud en la Universidad Europea de Madrid. Él siempre ha estado trabajando en el ámbito del deporte, en diferentes áreas, ha sido entrenador personal, entre otras cosas, ha estado, él creó y ha dirigido el club de running de la Universidad de Deusto, que desde hace unos años, desde el año 2017, lo pusimos en marcha, pues él se dedicó a ello, y en la actualidad, además, está trabajando para Mugicón, llevando programas de promoción de la actividad física y la salud. Y él, como miembro de Mugicón, es la persona que nos va a hablar de ello. Hará una exposición de unos 25 o 30 minutos, y luego haremos unas preguntas, y que haremos así. Bueno, Miquel, pues muchas gracias, la verdad es que es un placer tener a un exalumno dando una charla, eres el segundo, tuvimos el año pasado a Gonzalo Barrio, que dio una conferencia, y para mí la verdad es que es un orgullo en que ya los exalumnos nos puedan aportar cosas a la ciencia, a la ciencia y a la sociedad, con lo cual, bueno, pues tu turno. Adelante. Bueno, muchas gracias, Fernando, por la presentación, y muchas gracias a todos por haberos conectado a escuchar la ponencia. Voy a compartir la pantalla para que podáis ver el PowerPoint, ¿vale? A ver. Un segundito. Vale. ¿Veis el PowerPoint? Sí, 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 lo veis perfecto. Sí, más, perfecto. Bueno, pues entonces, bueno, os voy a presentar Active Parks, vi una experiencia de actividad física digital. Pues bueno, para que comprendáis un poco el motivo de la realización de la aplicación de Active Parks, es importante contextualizar cuál es la situación de la actividad física en la actualidad, ¿vale? Entonces, os voy a explicar un poco cómo voy a estructurar la sesión. Comenzaré hablando sobre la problemática de la inactividad física en la población, seguido de las estrategias de promoción de la actividad física para la salud. Después os explicaré cómo Mugicon, la empresa que ha desarrollado la aplicación, cómo se ha desarrollado a lo largo de su historia profesional, cómo nace Active Parks, cuáles son sus funciones, sus posibilidades y Active Parks es una realidad. Esto es, ¿en qué programa se está a día de hoy activa ya la aplicación? Y finalmente, como ha comentado Fernando, pues dejaremos una ronda de preguntas por si tenéis cualquier cuestión. Así pues, comenzamos entonces con la contextualización de la actividad física, hablando de la problemática de la inactividad física en la población. Vale, los niveles de actividad física en la población no son suficientes. La OMS recomienda que realicemos semanalmente mínimo 150 minutos de actividad física moderada o 75 minutos de actividad física vigorosa. Podéis observar que uno de cada cuatro adultos en Europa no realiza la actividad física suficiente y cuatro de cada cinco adolescentes tampoco. Esto al final nos lleva a la friolera de 500.000 muertes al año, que son cifras bastante altas. Vale, no realizar actividad física, tener un estilo de vida inactivo, nos lleva también, propicia que haya mayor incidencia de enfermedades no transmisibles, como enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias, diabetes tipo 2. A esto, además, le sumamos una evidencia reciente, que es este estudio realizado por el equipo de investigación de actividad física y salud de la Universidad de Eusto, con Aitor Coca y Mugicón, en el que, bueno, se muestra cómo un programa de ejercicio físico tiene beneficios para los enfermos, la población que tiene riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Junto a la inactividad física, otro punto que tenemos que tener en cuenta también es el envejecimiento poblacional, que cada vez es mayor. Seguro que habéis oído hablar de la pirámide poblacional inversa, ¿vale? Esto lo explicaré en la siguiente diapositiva un poquito mejor. Pues esa pirámide poblacional, junto a la mayor incidencia de enfermedades no transmisibles, lo que genera es un aumento del gasto sanitario. Vemos aquí una cifra tan alta como 80,4 billones de euros para Europa, siendo 8,5 billones el cáncer de mama, 11,4 billones el cáncer de colon, 13,9 billones la diabetes tipo 2, 23,1 millones las enfermedades psiquiátricas y 23,5 millones las enfermedades de corazón. Así pues, aquí podéis observar la pirámide poblacional del año 2010, 2020 y 2030, ¿vale? Podemos ver cómo el grosso de la población en 2010 se encuentra aquí, en 2020 está un poquito más arriba, la población cada vez es mayor y en 2030 vemos cómo sube otro peldañito más, está más alta. Vale, esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar estrategias de promoción para la actividad física y la salud. A día de hoy tenemos, hay programas, actividades diseñadas para todos los colectivos, niños, tercera edad, mediana edad, adolescentes, ¿vale? Pero si atendemos a estas gráficas que os he mostrado previamente de la pirámide poblacional, la tercera edad es un sector que demanda bastante actividades y hay mayor número de personas mayores, mayor demanda. Estas personas suelen necesitar realizar actividad física porque una vez que lo hacen, son conscientes de los beneficios que les aporta tanto psicológicamente como mentalmente. Además, es un colectivo que al estar la mayor parte jubilados, pues tienen bastante tiempo. Normalmente, todas estas actividades que os he comentado tienen unas características comunes, que son que se realizan en lugares cerrados, salas de polideportivos u otras salas destinadas a la práctica deportiva. Las clases suelen tener el aforo máximo, el monitor suele tener dificultades para individualizar por ese motivo, porque hay muchas personas, los horarios son cerrados. Es verdad que en muchos gimnasios polideportivos hay una gran oferta de actividades, ¿vale? Desde las 7 de la mañana igual hasta las 11 de la noche y que esas actividades sean colectivas, pues fomentan la socialización. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, llegó la COVID-19 y todas esas características que os he comentado previamente se vienen abajo, ¿vale? Nos toca reinventarnos, adaptarnos a las nuevas medidas de seguridad implantadas por el gobierno, buscar nuevas fórmulas para la promoción, fórmulas que fomenten la descentralización de estos centros cerrados, ¿vale? Para que las personas puedan realizar ejercicio físico de forma autónoma, al aire libre, y además sean conscientes de que realizar actividad física tiene beneficios para su salud y más ahora con la que está cayendo. Bueno, eso sería un poco la contextualización que quería que entendieseis, ¿vale? Para entender un poco dónde se encuentra ActiveParks y por qué la necesidad de ActiveParks. Ahora os voy a explicar un poco cómo Mugicón, a lo largo de su historia profesional, se ha ido adaptando al contexto que se ha ido encontrando. Comentó en 2013, la empresa nace en 2013, ofreciendo servicios de actividad física para la salud, dando formaciones más tarde también para enfermeras, sobre prescripción de ejercicio físico, y allá por 2015-2016, viendo un poco, haciendo un estudio de cómo veían el futuro en la promoción de la actividad física y la salud, viendo un poco que la pirámide poblacional, como hemos comentado antes, se está invirtiendo, ven que los sistemas sanitarios van a tender a saturarse, ¿vale? Situación en la que lamentablemente nos encontramos ahora por la pandemia. Debido a eso, Mugicón decide tomar la vía de la digitalización para la promoción de la actividad física y la salud. Y para ello, crea una primera aplicación de valoración postural, que la podéis descargar desde Apple Store o Google Play, y más adelante crea ActiveParks. Bueno, ¿cómo surge ActiveParks? Pues bueno, surge mediante estos espacios, ¿vale? Bien conocidos como parques saludables o parques de calistenia. Entonces, Mugicón ya se encontraba dinamizando varios parques en diferentes programas, como el programa de personas mayores del Ayuntamiento de Bilbao y el programa de parques activos de la Diputación Foral de Vizcaya. Y nos hacemos dos preguntas, ¿vale? Cuando estamos dinamizando estos parques nos preguntamos, ¿conocen las personas cómo se utilizan los aparatos? Y las administraciones públicas, ¿conocen cuántas personas utilizan estos aparatos? ¿Y cuántos se usan estos aparatos? Entonces nos damos cuenta de que el usuario final, esto es la persona que va al parque, al espacio activo a realizar ejercicio física, siente el dolor de que, bien, tiene ese recurso, pero no sabe cómo utilizarlo. Y el dolor de las administraciones es que realmente no tienen datos objetivos sobre el uso de esos espacios. Así pues, nace ActiveParks de la mano de Mugicón y gracias a Alex González, el trabajador de Mugicón y ahora docente en la Universidad de Houston, el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, el cual fue la persona que tuvo la visión de llevar a cabo esta aplicación y el cual ha metido un montón de horas para que la aplicación hoy en día sea una realidad. También en la consecución de la aplicación ha trabajado Deusto Cavi, el área de emprendimiento e innovación de Deusto y Deustotec. El equipo de informático de Deustotec ha sido quien ha desarrollado la aplicación. Vale, entonces, ¿qué es ActiveParks? Que todavía no lo he explicado. Pues bueno, ActiveParks es una solución tecnológica de carácter global que está en cinco idiomas, ¿vale? Que apuesta por la digitalización para realizar ejercicio físico, ¿vale? De forma pautada, estructurada, autónoma y al aire libre. Y además que ofrece una base de datos, ¿vale? Al cliente. El cliente podrían ser las administraciones, centros sociosanitarios, asociaciones, ¿vale? Ofrece una base de datos que voy a explicar ahora un poquito más adelante. Bueno, entonces, ActiveParks se centra en digitalizar estos espacios. Que, como bien he dicho antes, estos son comúnmente conocidos como espacios de parques saludables y estos parques de calicenia. Bueno, pues ActiveParks tiene la filosofía de que estos son espacios, ¿vale? Activos abiertos para todo el mundo. Sin diferenciar, no queremos diferenciar entre un parque para un colectivo determinado o un parque para otro colectivo determinado. Sino son espacios que acogen a todos los colectivos para que sea un lugar de socialización y al final un recurso para realizar ejercicio físico en la calle. Vale, entramos entonces a explicar cuáles son las funciones que tiene la aplicación. Si os descargáis la aplicación, lo primero que os pide es que os registréis, ¿vale? Metáis unos pocos datos y después os aparece esta pantalla de aquí, ¿vale? En la que aparece un mapa con un montón de puntos y los puntos significan el parque digitalizado. Vale, mediante la geolocalización, la propia aplicación detecta en qué lugar te encuentras y cuál es el parque que tienes más cercano a ti. Entonces, con la pestaña verde, si pulsas en esa pestaña, se conecta con Google Maps y te llevaría al parque. Luego, si pulsas en la parte de la pestaña esta de equipamiento, podrías ver todos los ejercicios que puedes realizar en él. Luego, una vez que entras, la aplicación está dividida en cuatro pestañas, ¿vale? Sería esta, la primera, segunda, tercera y cuarta. Vamos con la primera, que sería el podómetro, ¿vale? El cual cuenta los pasos y lleva un registro de tus metas personales. Además, permite a ese cliente que hemos hablado antes, como podrían ser las administraciones, centros sociosanitarios, asociaciones, a tener las estadísticas sobre el nivel de actividad de su población. Un punto a favor que tiene el podómetro y que está muy bien es que no necesitas entrar en la aplicación para que te vaya contando los pasos. Esto es, si una persona utiliza, sale tres días a caminar y no se mete en la aplicación y se mete al cuarto día, ¿vale? Cuando entre en la aplicación verá el registro de todos los días para que pueda así ir viendo, pues bueno, como una curva de lo que va, de la actividad física que va realizando diariamente y semanalmente. El segundo, la segunda pestaña sería la de los vídeos tutoriales. A través de ellos, ¿vale? Los ciudadanos y ciudadanas pueden conocer cómo utilizar los equipamientos y cómo realizar los ejercicios de forma segura. Son vídeos que están grabados muy detalladamente. Por ejemplo, en este vídeo en el que se ve que la persona está agarrando dos abrazaderas, pues se ve cómo agarra cada abrazadera de forma muy precisa, ¿vale? Y vienen también con unas pequeñas instrucciones para que la persona lo pueda hacer de forma segura, como he mencionado antes. Bueno, luego tiene la siguiente pestaña, sería la de rutinas de ejercicios que son personalizadas para cada parque o espacio dependiendo de las posibilidades de equipo que esté instalado en él. Además, las rutinas están clasificadas por niveles, habiendo rutinas de flexibilidad, rutinas de nivel bajo, nivel medio, nivel alto, ¿vale? Para que sea accesible a todas las personas. Y la última pestaña sería la de objetivos y estadísticas, en la cual tú puedes establecer tus propias rutinas, ¿vale? Puedes ir creando rutinas paso a paso y además verificar el cumplimiento de ello. Vale, ahora os voy a dejar un vídeo que gráficamente expresa lo que os acabo de explicar, ¿vale? El vídeo, hay veces que hay problemas que se para. Entonces, si tenéis algún problema, lo que vamos a hacer es compartir el link por el chat. Podéis entrar después y verlo, ¿vale? Espero que no haya ningún problema y lo podáis ver bien. Bueno, le doy al play. Gracias. 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 Vale. Bueno, a mí si me ha visto bien el vídeo, lo he dicho. Si no habéis podido verlo al completo, tenéis el link en el chat. Bueno, seguimos entonces con la presentación. Bueno, antes de nada, los que hayáis podido ver bien el vídeo, bueno, es una aplicación muy intuitiva. Si luego os la descargáis, podréis ver cómo es súper fácil de usar. Bueno, ¿y cuáles son las posibilidades que ofrece Active Parts? Pues, bueno, Active Parts cumple con las necesidades del usuario final. Esto es, como hemos dicho antes, esta persona que va al parque y quiere realizar ejercicio físico, pues mediante la digitalización de los parques se muestra los vídeos de cómo realizarlos de forma segura. Y luego también cumple las necesidades del cliente. Esto es, de las administraciones, centros sociosanitarios, asociaciones, aportándoles un montón de datos acerca de la actividad física de la población y del uso de los parques, que esto lo vamos a matizar un poquito más adelante también. Además, Active Parts, bueno, tiene la capacidad de empoderar a las personas para que puedan realizar ejercicio físico de forma autónoma al aire libre. Podemos ver aquí esta imagen en la que este chico de rojo es un monitor y lo que está haciendo es explicarle a las usuarias del parque cómo utilizar el parque, le está haciendo una rutina. Esto está muy bien, porque no hay que olvidar que el cara a cara de las personas es importante. Pero Active Parts lo que ofrece es que sin necesidad de que haya una persona a las 24 horas, lo cual no es posible, la persona pueda hacer el ejercicio físico cuando a la persona le venga bien. También Active Parts ofrece, como hemos dicho antes, una base de datos que vais a ver ahora como el cliente, como hemos dicho, administraciones, centros sociosanitarios, etcétera, con unas credenciales que se le darían, entraría en esta pestaña en el servidor introduciendo el nombre de usuario y la contraseña y una vez dentro le aparecería un menú como este en el que podría ver el histórico de todos los parques que tiene digitalizado, el histórico por parque, comparar entre diferentes parques y ver los datos medios de podometría. Os voy a enseñar ahora unos ejemplos. Por ejemplo, si entras en el histórico de todos los parques, podrían ver un gráfico tal que así en el que se muestra las personas que han utilizado los parques por el género total, viendo que hasta ahora un 94% han sido mujeres y un 6% han sido hombres. Si segregamos por género y por edad, podríamos ver por los grupos poblacionales. Si lo segregamos por la edad total, podríamos ver también, dependiendo de la edad total, cuántos hombres, cuántas mujeres. También segregado, un poco más segregado por la edad de los hombres y por la edad de las mujeres. Los datos siempre vienen dados en gráficos. Luego, si entrásemos a ver a los datos de podometría, veríamos los pasos medios por edad. Esto es, aquí aparecerían todos los pasos. Con los datos de que hombres harían unos 8.729 pasos de media, las mujeres en este caso 4.668. Si miremos por duración, tendríamos en minutos la media por edad. Y lo mismo, la media por distancia, expresado en kilómetros, expresando que los hombres han hecho 4 kilómetros de media y las mujeres 2. Todos estos gráficos se van actualizando día a día con los nuevos datos que se van subiendo al servidor. Por lo tanto, ActiveParks nos da muchos datos, datos que son muy importantes para luego poder tomar decisiones en la promoción de la actividad física y la salud de las personas. Podemos saber si la población es más activa o menos activa por los datos de podometría y también saber qué parques se utilizan más, qué parques se utilizan menos, qué máquinas se utilizan más y qué máquinas se utilizan menos. De cara luego a montar un parque nuevo, es decir, bueno, pues estas máquinas son más interesantes porque tenemos los datos objetivos de que se están usando más. O a la hora de sacar un nuevo programa de actividad física, saber si la población es activa o no es activa. Bueno, comentaros que ActiveParks es una realidad ya. Está disponible tanto en Apple Store como en Google Play. Es gratuita y la podéis descargar si queréis ahora mismo. Y bueno, está formando ActiveParks junto a Mugicón. Hemos formado un consorcio con Biocruces Vizcaya, el equipo de investigación de actividad física de Eusto con Aitor Coca y el equipo de Evida de Begoña Stapirain, para introducir inteligencia artificial y modelos predictivos en la aplicación. Siempre pues con el objetivo de mejorar la salud de las personas. Ahora mismo estamos en un proyecto europeo y bueno, ActiveParks en este sentido, se puede decir que es como un lienzo en blanco y que está listo para introducir siempre nuevas actualizaciones que vayan en la línea de la mejora de la salud. Luego, ActiveParks también está presente hasta la semana pasada en el programa de Activa Tu Partiax de la Diputación Foral de Vizcaya, en la cual participaron 12 municipios y la aplicación estuvo en el proceso de dinamización con un monitor con resultados muy positivos en los que, bueno, aquí podéis ver cómo las personas están en una sesión de la Diputación Foral de Vizcaya y cómo están utilizando la aplicación. También comentar que el Ayuntamiento de Bilbao ya ha comprado la aplicación y ha hecho una gemela que en breve saldrá, en breve se podrá descargar y en la que están digitalizados 44 parques de Bilbao. Bilbao es una ciudad que tiene muchos parques y, bueno, Bilbao ha visto que es una oportunidad. Entonces, bueno, esto es la presentación de ActiveParks. Si queréis más información podéis entrar aquí en la web, que viene todo muy detallado, o me podéis mandar un correo a mi contacto michael.urbano.mugicom.com o al correo de mugicom.info.mugicom.com Si tenéis cualquier duda, pues comentáis. Muchas gracias y espero que os haya gustado. Muchas gracias, Miquel. Y felicidades por la aplicación y por formar parte de este proyecto. Hacemos alguna pregunta que nos han hecho una de las primeras antes de que lo dijese, era que si era gratuita y ya has comentado que sí. También ha habido personas que han felicitado por esta aplicación, que la desconocían. Y, bueno, una de las dudas que hay o de las preguntas que hacen es, bueno, si para las personas mayores que no son muy tecnológicas, pues esto, bueno, qué tal lo manejan y qué tal lo llevan. Es decir, si es muy amable la aplicación o, bueno, o se lían o demás. Pues mira, hemos tenido un primer contacto en este programa, voy a poner la diapositiva, de Activa tu Parquea, que ha dinamizado mediante la Diputación Foral de Vizcaya y ahí hemos podido testear la aplicación. Hemos comprobado, al final, nosotros cuando programamos la aplicación, pensamos que tenía que ser muy intuitiva, porque al final está dirigida para personas mayores y también para personas no tan mayores, pero si queremos llevar a ese colectivo de la población, tiene que ser muy intuitiva y muy fácil de usar. Entonces, la impresión que hemos tenido en este programa ha sido muy buena y muy satisfactoria. Vale, me alegro. Otra cosa que comentan es que si todos los ejercicios que vienen son con elementos o si también, o sea, con máquinas que suele haber en los parques y demás o si también hay la posibilidad de sin material. Sí, esa es muy buena pregunta porque nos hemos encontrado a la hora de digitalizar distintos parques, que hay parques muy completos con muchas máquinas y otros parques que apenas tienen cuatro o cinco máquinas. Entonces, dentro de esas rutinas que he comentado, hay ejercicios que no requieren material o que se utilizan los bancos o simplemente con el peso de tu propio cuerpo. Se utilizan tanto las máquinas como nuestro cuerpo o bancos o la pared que pueda haber en el parque. Entonces, hemos intentado que en esa rutina se pueda aprovechar al máximo y aprovechar todos los elementos que nos ofrece el entorno. Gracias. Bueno, ya sabéis que si queréis hacer alguna pregunta por favor mandarme un correo y yo se la transmito. Otra pregunta que tenemos es si la aplicación tiene la posibilidad de asesoramiento, de preguntarle dudas. es decir, si puede haber una interrelación con alguien para saber si lo está haciendo bien, mal o... No sé eso si está previsto. Por el momento no. Por el momento la aplicación es bastante básica. Dentro de lo que hemos comentado la primera pregunta que fuese fácil de usar para todos los usuarios, la aplicación es bastante básica pero cumple con los requisitos mínimos. y bueno, eso igual podría estar, podría entrar en futuras actualizaciones pero por el momento no. De todas formas sí es importante matizar que la aplicación no viene con la idea de suplir a un monitor, a una persona, ¿vale? Sino que viene con la idea de que las personas puedan ejercitarse de forma autónoma lo que he hablado de capacitar y empoderar a las personas de poder realizar ejercicio físico. Entonces, en muchos casos igual puede encontrarse que el municipio compra la digitalización de los parques y mantiene a un monitor X horas pues para dinamizar lo que también es importante. Vale, en esta línea que justo que acabas de comentar nos preguntan también, dice Textual, veo que faltan bastantes parques de Bilbao. ¿Es porque todavía no han actualizado todos los parques? En principio en Bilbao están digitalizados como ya he dicho antes 44 parques porque es lo que Bilbao nos ha comprado pero bueno si Bilbao quiere que se digitalicen más parques se podrían digitalizar digitalizar todos, sí. Vale, también nos preguntan si pasa mucho tiempo desde que un municipio os pide que digitalicéis y que pongáis ejercicios y que personalicéis un parque hasta que realmente lo hacéis. ¿Qué media tenéis como empresa para hacerlo? A día de hoy lo estamos haciendo de un día para otro porque nosotros tenemos una base de datos muy grande con todas las máquinas entonces sabiendo la localización en la que se encuentra el parque y una foto de las máquinas que hay en cada parque a día de hoy lo estamos haciendo eso de uno o dos días para en la misma semana puede estar en función también del trabajo que pueda venir si tenemos que digitalizar muchos parques pues entonces el plazo puede ser mayor. Vale, otra de las cuestiones que nos hacen es que si de momento solamente es en Euskadi o o sea en donde estáis ubicados si ya habéis salido fuera de la comunidad de momento estamos solo hemos entrado en Vizcaya vale pero la idea como he comentado en la presentación la aplicación está en cinco idiomas la idea es expandirnos por toda España e incluso pasar a Francia así que bueno a medida que vaya entrando el trabajo la idea es que cuando se entre en el mapa de la aplicación aparezcan parques por todo por toda la península Buenos días se me escucha Fernando ¿se puede intervenir también o haces tú únicamente las preguntas? Bueno como estamos en familia interven si quieres Vale buenos días Miquel Fernando y gracias sobre todo Miquel por la presentación ha sido muy didáctica y muy atractiva muy fácil de seguir de verdad yo soy un michel soy vocal del Colcafiz del colegio oficial de licenciados en ciencias de la actividad física del deporte del País Vasco y te quería además de agradecer como he dicho al comienzo la presentación y la aportación de Active Parks dos cuestiones que me rondan por la cabeza uno sería a nivel de educación habéis contactado con el departamento de educación del gobierno vasco para implementar esto en colegios institutos que se pueda salir con el alumnado con sus profesores y profesoras de educación física tenéis algún contacto lo tenéis en mente y por otro lado una segunda pregunta la seguridad los datos privados de los usuarios ¿cómo controláis eso y cómo lo habéis lo habéis solucionado? muchas gracias bueno en cuanto a la primera pregunta vamos sería ideal poder hacer eso de momento no tenemos ese contacto pero sería sería algo realmente bueno y lo segundo todos los datos se alojan en un servidor de forma segura teniendo la privacidad de datos eso está contemplado perfecto muchas gracias suerte con la iniciativa nos preguntan también Miquel normas de uso de los Actis Packs con el COVID-19 claro es una situación esperemos que sea circunstancial que sea algo que no se prolonga en el tiempo pero bueno la realidad es la que es es decir eso habéis tenido que modificar ajustar algo o no hace falta pues mira en esta diapositiva en la que estoy que la semana pasada acabó el programa tuvimos que realizar un protocolo debido a que bueno eran grupos no más de 10 personas porque hasta entonces podían ser grupos de 10 personas ahora se ha reducido a 6 y bueno era el limpiado continuo de la limpieza continua de las máquinas con con el gel hidroalcohólico de las manos y luego mantener las distancias de seguridad por ejemplo en Bilbao si va un usuario que no está dentro de ningún programa a realizar ejercicio físico al parque pues le recomendamos que lleve su gel una toalla que lleve papel para ir limpiando la máquina antes del uso y después de cada uso vale vale pues sí Miquel muchas gracias no tengo ninguna pregunta más no tengo ninguna cuestión yo creo que ha quedado muy claro agradeceros a Mubicon y a ti la disponibilidad para presentar esta aplicación que bueno que es muy útil es gratuita cada vez se va a extender más y luego es muy novedoso felicitaros por ello y pues hasta aquí hemos llegado ya os informaremos de la siguiente masterclass como suele ser habitual y bueno pues que tengáis un buen día muchas gracias a todos y especialmente a Miquel auguro muchas gracias a ti Fernando también hasta luego ¡ah sure! chau 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 Gracias por ver el video